Si no te conozco Si no te conociera Si no fuera por tu amor No sabría el corazón Lo hermoso que es vivir Si no te tuviera No sabría como al fin He logrado hallar en ti Lo que faltaba en mi En un mundo sin amor Lleno de dolor Es tan clara la verdad En tu mirar no llores más Y es por ti que siento Que moriría en la ilusión Para siempre Si no te conociera Si no te conociera Si no fuera por tu amor No sabría el corazón Lo hermoso que es vivir Es por ti que siento Que en mi vida una ilusión No existiera No existiera Si no te tuviera Sé que se dio tan grande En nuestro amor Juntos el mundo Juntos el mundo Y el mundo brilla más Nunca pensé que no lo hiciera tanto mal Solo amarnos en silencio Solo amarnos en silencio hasta el final Sé que sería tan grande Sé que sería tan grande Juntos el mundo brilla más Sé que sería tan grande Nuestro amor Brilla hasta en la oscuridad Y el corazón me dice que es verdad Que es verdad Sin tu sentimiento Moriría la ilusión En el corazón Sin una razón Para siempre Si no te conociera Para siempre El corazón Ayúdido Es una razón De nieve Abre un Entra En la oscuridad Entra T intuition Cree Es una razón